Ubicado en el barrio Omar Torrijos, en el distrito 5 de la capital, la alcaldía de Managua junto al Ministerio de Salud inauguraron un nuevo puesto de salud en el cual invirtieron más de 10 millones de córdobas para la construcción del mismo. Estamos muy contentos. Aquí en el distrito 1 tenemos 12 centros de salud, por la gracia de Dios, y es una estrategia. Realmente lo que es el sistema MOSAF, que es el Ministerio del Sistema de Salud Familiar y Comunitaria, ha sido de una forma llevada a la familia de una forma directa prácticamente, porque recordemos que no solo existen los hospitales y los centros de salud, sino que existen esas ferias de salud en los barrios, las casas comunales, que también sirven de atención comunitaria articulada con el Ministerio de Salud. Nosotros, esta articulación con la alcaldía de Managua, es a través de las transferencias municipales que nosotros tenemos con nuestro gobierno central. Estamos hablando de una inversión de un poco más de 10 millones 300 mil córdobas, donde son clínicas que están altamente preparadas y con un personal altamente calificado, pero sobre todo ese amor, ese cariño y esa solidaridad para atender a cada uno de los hermanos y hermanas que viven en los diferentes barrios. Estamos hablando de más de 19 mil hermanos y hermanas protagonistas, que se les va a llevar esa oportunidad de tener un centro de salud donde los atiendan con mucho cariño. Nosotros, esta articulación realmente ha venido a ser bien recibida por la familia con mucho cariño y alegría, porque estamos hablando de una infraestructura que está preparada para recibir a todos los hermanos y hermanas, pero además de las diferentes especialidades, las principales, sobre todo los hermanos y hermanas con enfermedades crónicas, como hipertensión, como diabetes, darle seguimiento a esos hermanos y hermanas, a los adultos mayores. En este puesto vamos a atender una población de 10 mil 274 habitantes, vamos a atender dos sectores, vamos a tener dos puestos, dos STAP, según nuestro modelo de salud familiar y comunitario, atenderemos los que son los barrios de Liberia, José Isaías Gómez y José Santos López. Las atenciones que estaremos brindando son consultas generales, consultas pediátricas, ginecología, embarazadas. Para Noticias 12, Gloria Campos.